mis amores como andan salute aquí estamos soy diego fanares y un nuevo encuentro que realizamos en este cepa de vinos para hablar de una cepa que en estos días la hemos conmemorado la hemos celebrado la hemos disfrutado y la seguiremos disfrutando el pinot noir o pinot negro como más te guste llamarlo una de las cepas más elegantes más nobles más delicadas que va dando la industria del vino para poder disfrutar tal vez la más añejas y allí en la región francesa de borgoña según los documentos es una de las primeras cepas que se empezó a sembrar una cepa muy delicada de frutas rojas principalmente que predomina allí en su accionar muy cordial muy amena algunos intentan bajar el precio decir es un juguito de uva no es una de las mejores cepas que te va a estar encontrando en lo personal de mis preferidas así que no puedo ser muy objetivo a la hora de hablar del pinot y también funcionales porque muchos de los espumantes que conocemos es o 100% pinot o el pinot ocupa un gran lugar y un rol protagónico también dentro de ellas generalmente vienen tintas también se la es una agua tinta mejor dicho lo encontramos en su versión tinto pero también en su versión rosada y algunas bodegas se están animando ya a empezar a explorarlo desde el blanco si en los espumantes y si también a la hora de repensarlo de esa manera un vino muy gastronómico y muy versátil desde una picada desde un aperitivo o un final de la noche pasando por lo que es un plato a base de una salsa de hongos o con hongos se lleva bárbaro por sus notas terrosas que va a estar ofreciendo también ideal para lo que es frutos de mar y también si vos lo estás pensando para la comida oriental o la comida como un sushi sin ir más lejos allí te lo podés encontrar y lo podés estar disfrutando así que te invito si no sos amante del vino o no tomó vino porque a lo mejor encuentro otros varietales amargos duros y demás bueno ingresa al mundo del vino por el lado del pinot si sos amante del pinot bueno permitite disfrutarlo permitite descubrirlo y si ya lo haces bueno salute y buenos brindis que disfrutes